Continuamos con nuestra tarea, con este trabajo de querer fortalecer la cultura desde los diferentes ámbitos que tiene la cultura. Y uno de ellos básicamente es el escribir, la literatura. Y en el POA hemos contemplado para este año el primer concurso provincial de novela corta. Queremos invitar a través de estos medios a todos nuestros amigos, escritores de carrera o no de carrera, aficionados, todos aquellos que tengan la idea de transmitirnos sus sentimientos, sus expresiones, sus vivencias, sus historias. Y eso para nosotros es importante. Queremos con este proyecto despertar, despertar ese ángel escritor que hay en muchos samoranos a nivel de la provincia. ¿No? Entonces queremos invitar para que los pongamos a escribir. Lo que debemos básicamente conocer es que los trabajos, los trabajos deben ser entregados el 18 de noviembre del 2016 hasta las 12 del día en la biblioteca de nuestra institución. Entonces la fecha tope, la fecha máxima para entregar los trabajos es el 18 de noviembre del 2016. Entonces tienen todo este tiempo, casi tres meses, para escribirlos los trabajos. Se denomina novela corta porque es un género que no es cuento, es mucho más grande que un cuento, pero para que podamos condensar las ideas. En ese sentido, la novela tendrá un mínimo de 50 páginas y un máximo de 80 páginas escritas en Arial, tamaño o letra tamaño 14, lógicamente en papel bon a 4, lo básico, ¿no? Si la persona que escribe la novela desea incluir allí dibujos, deben ser lógicamente originales, a blanco y negro o a carboncillo originales, no a colores, ¿no? Eso está contemplado en las bases, son parte, forman parte también del trabajo, ¿no? La edad mínima, la edad mínima para presentar los trabajos es 20 años. Creemos que es una edad donde ya un escritor está más o menos formada como para escribir...